Yo en el de Nueva York, ahí predicando, es que estamos amados, cansados pero en pie de guerra ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Póngase de pies amados, vamos a escuchar palabra de Dios y no palabra del hombre Sentimos honrados, sentimos honrados Mateo capítulo 24 Que lindo es ser Señor, vengo de la iglesia de Dios Arca de Refugio Con mis pastores, Kervin y Carmen la voy, recibo un abrazo De parte de ellos Que lindo es ser Señor, Mateo capítulo 24 Que lindo Dios Mateo capítulo 24, versículo 35 Que lindo Dios Soy predicador de la sana doctrina amado Testificar un poquito porque yo digo eso amado Mateo capítulo 24, versículo 35 Cuando tú lo tengas me confirma con amén Leemos la poderosa palabra del Señor Señor a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Pero del día y la hora nadie sabe Ni aún los ángeles de los cielos Si no solo mi Padre Gracias te damos Señor Esta hora bendito Dios Presentamos nuestra vida Señor Tú conoces nuestra necesidad Habla Señor a través de tus siervos Señor Bendícele de una manera especial Señor Unge sus labios Señor Pasa carbón encendido Que toda palabra Señor Que de él salga Señor Fluya Señor Oh bendito Dios Bajo la dirección de tu Espíritu Santo Señor Bendice nuestra vida Señor Para poder salir de este lugar edificado Señor Por el poder de tu palabra Toda la gloria Toda la honra Te la damos desde ya en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Que lindo es ser Señor Se puede sentar amados hermanos Permíteme solamente predicar Cuatro o cinco horas Que lindo es ser Señor Bajo el tema Cristo viene Dale la mano al que queda a tu lado Dile Cristo viene Cristo viene Predicador de la sana doctrina ¿Por qué digo esto amado? ¿Por qué lo digo? Silencio Que lindo es Dios En el mes de julio Yo me encontraba predicando En el Bronx de Nueva York En el mes de julio Y el Señor me dio el mensaje Bajo el tema El que practica el pecado Es del diablo Ay papá El que practica el pecado Es del diablo Y el que no ama a su hermano No es de Dios ¿Cuántos pueden alabar a Dios En esta hora? Y el pastor Después del mensaje Después del culto Viene donde a mí Dice ángel tremendo mensaje Pero en esta iglesia No se predica Esos tipos Esos mensajes Ay papá Que silencio ¿Alguien está aquí? Aquí se predica Palabra de restauración Y de bendición Y motivación Y el pastor Gloria a Dios Por su palabra De bendición Restauración Y motivación Pero si la Biblia A mí me enseña Que el que practica El pecado Es del diablo El que practica El pecado Es del diablo ¿Cuántos pueden alabar a Dios En esta hora? Que lindo es ser Señor No nos vamos a añadir Ni quitar de la palabra Del Señor ¿Alguien está aquí? Bajo el tema Cristo Mientras yo meditaba En el Señor Para traer su palabra Para traer el mensaje En esta preciosa noche El Espíritu Santo Me trae y me decía Ángel Vas a predicar Los que muchas En la iglesia No están predicando Ah Y es mi venida ¿Cuántos pueden alabar a Dios En esta hora? Hoy en día Están predicando De carro De bendiciones De casa Pero no están predicando De la venida De Jesucristo ¿Cuántos pueden alabar a Dios En esta hora? Amados Estamos viviendo En los últimos tiempos Estamos viviendo En tiempos Donde la trompeta Está a punto De sonar ¿Alguien está aquí? Amados A mí no me importa Lo que está sucediendo Con el gobierno Nada Así amados ¿Sabe por qué? Porque Estos son señales Que Jesucristo Está a la vuelta ¿Alguien está aquí? Mucha gente Que se está Preocupando Por lo que está sucediendo En el mundo Lo que está sucediendo Con el gobierno Amados Tranquilos ¿Sabe por qué? Porque Cristo Está a la puerta Estos son Les señales Que Él viene pronto ¿Alguien está aquí? Que lindo es el Señor Un día Me encontraba Saliendo a predicar En Greta En Greta Pensilvania Y mi vecina Viene donde mí Dice Ángel Tienes que hablar Con los jóvenes De mi casa Los hijos De mi casa Y yo ¿Por qué Sierva? Y me dice Ángel No sé lo que está pasando Pero como están Viendo visiones Ay papá Alguien puede alabar A Dios en esta hora Están viendo visiones Por la noche Están viendo visiones Por la mañana Están viendo visiones Y yo Sierva tranquila ¿Sabe por qué? Porque estos son Los señales De Joel Que los jóvenes Verán visiones Alguien puede alabar A Dios por favor Que los hijos Profetizan Alguien que alaba A Dios por favor Estos son los señales Que Jesucristo Está a la puerta Y estamos viviendo En tiempos Donde no hay tiempo De relajar Con la cosa de Dios Se fueron dos o tres ahora ¿Cuántos pueden alabar A Dios en esta hora? Estamos viviendo En tiempos Donde no hay tiempo De relajar Con la cosa De Dios Hay mucha gente Le voy a decir La verdad Amado Hay mucha gente Que tiene un pie En la iglesia Y otro pie En el mundo ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Y con Dios No se juega Alguien que alaba A Dios por favor En los últimos tiempos Que estamos viviendo Necesitamos estar preparados Para su vida Para su vida Cariencia Tienen la boca Pronto Pronto Alguien está aquí Que el enemigo ¿Sabe por qué? Porque me está empujando Más a Dios Y él viene pronto Algo que un guerrero Necesita Es la obediencia Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Obediencia Que cuando Dios No habla Obedecemos A la dulce voz De Dios Y comenzamos A caminar ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Un aplauso fuerte A Cristo Ahí Estamos viviendo En los últimos tiempos Amado Estamos viviendo En tiempos Muy peligrosos Donde hay que Predicar Vivir Y enseñar La sana doctrina ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Mucha gente Amado Mira le voy a Explicar algo Amado Estamos viviendo En tiempos Donde hay que Buscar las almas Ay, 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 ay Estamos viviendo En tiempos Donde hay que Buscar las almas Un día Yo estaba buscando Estaba por ahí En el Facebook Pues estaba mirando Por ahí, por ahí Y encontré Con un flyer Un congreso De jóvenes Donde dice Donde dice Para entrar Hay que pagar 15 pesos Ay, papá Estoy diciendo Que estamos viviendo En los últimos tiempos Y dice En el flyer Para más información Puede llamar A este número Y dice Y dice el nombre Del pastor Y yo pues Para más información Quiero saber Más información Yo llamando Al pastor Yo me diga Amén Yo te bendiga Para tú no la pregunta Dime Si una alma Quiere entrar Al congreso Pero no tiene dinero Si no tiene Los 15 pesos Puede entrar Dice Lamentablemente No se puede entrar Porque no tiene Los 15 pesos Ay, 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 ay Alguien puede alabar A Dios En esta hora Estamos viviendo En los últimos tiempos Donde hay pastores Evangelistas Evangelistas Líderes Que están perdiendo La visión Amados Necesitamos entender Que las almas Son lo más importante Dentro de los Alguien que alaba A Dios Por favor Estamos viviendo En tiempos Donde hay que Predicar la palabra Hay que ir Y predicar El evangelio A toda criatura Alguien está aquí Que lindo es ser Señor Lo que pasa Es que hay mucha Emoción Dentro de las iglesias Hoy en día Pastor Que silencio Ay, papá Ayer cuando yo Estaba predicando En Long Island Le digo No, no Los músicos Que se quedan Tranquilos ahí Porque en la iglesia Hoy en día Se mueve La emoción ¿Cuánto pueden Alabar a Dios En esta hora? Por el piano Por la batería Ahí se movió Dios De una manera Poderosa y especial ¿Por qué? Porque no necesitamos El piano Ni la batería Ni la guitarra Ni bajo Para que podamos Levantarle la mano Arriba Y para que Dios Se puede mover ¿Cuánto pueden Alabar a Dios En esta hora? Y estamos viviendo En tiempos Donde los pastores Y los evangelistas Los miembros De la iglesia Estén echando las almas A un lado Para que se puede Mover la emoción ¿Cuánto pueden Alabar a Dios En esta hora? No, amados Las almas Son lo más Importante De un culto El mensaje Y las almas ¿Cuánto pueden Alabar a Dios En esta hora? Ay papá Qué lindo Es el Señor Amado Estamos viviendo En los últimos Tiempo Ya usted lo sabe Amado Pero hay muchos evangelistas Pastores Líderes Que no están Lamentablemente No están predicando De la venida De Jesucristo Alguien está aquí Predica de historia De dinero De diezmo Pero no están predicando De la venida De Jesucristo Entonces estamos viviendo En los últimos Tiempo Amado Alguien está aquí Un aplauso fuerte A Cristo Qué lindo Es el Señor Ok Esta iglesia Es suyo Rentando Mira algo Amado Espíritu Santo Me ministra En estos días Y hay muchas iglesias Que tienen por ahí Que dice Santidad a Jehová Qué silencio Ay papá Santidad a Jehová Un día me encontraba Por casa Caminando Y yo estaba pasando Por una tienda Y dice Aquí Vende ¿Cómo se dice eso En español? Empanadillas Empanadillas Aquí venden Empanadillas Y yo pues Entra a la tienda Porque quiero Comprar una empanadilla A ver Yo entrando Y ellos me dicen Aquí Ya no hay Empanadillas Yo pero ¿Cómo que no hay Empanadillas? Y el San dice Que aquí venden Empanadillas ¿Cuánto pueden Alabar a Dios En esta hora? Y al instante El Espíritu Santo Me ministraba Ay, 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 ay ¿Sabe por qué? Porque hay muchas iglesias Que tienen eso Como un logo Que dice Santidad A Jehová Pero no viven Una vida de Alguien que pueda Alabar a Dios En esta hora Pero no viven Eso, amados Hay mucha gente Que tiene ese San como un logo Hay que vivir eso Cuando pueden Alabar a Dios Alguien que está aquí Dale un aplauso fuerte Que está Cristo Ahí por favor Entonces estamos viviendo En los últimos tiempos Dale la mano Que está a tu lado De nuevo Y dice Cristo viene Cristo viene Le voy a dar Este consejo Amado Y esto viene De parte de Dios Escúchame bien Estamos viviendo En tiempo Donde no es tiempo De relajar Con la cosa De Dios El silencio Estamos viviendo En tiempos Estamos viviendo En tiempo Donde no es tiempo De relajar Con la cosa De Dios Necesitamos Tener líderes Fuertes Necesitamos Tener pastores Fuertes Que saben Enconsejar A los jóvenes Y a los miembros Ok ¿Sabe por qué? Porque hoy en día Lo que los pastores Le están diciendo Al miembro Llega a la iglesia Para que Para que te podamos ver Llega a la iglesia Para que la iglesia Se pueda ver llena Amado ¿Sabe lo que? ¿Sabe lo que yo le dije Al Señor? Señor Yo prefiero tener Dos o tres miembros Y yo sabiendo Que yo voy a un parciero Para tener una iglesia De 500 personas Sabiendo que van Para el infierno Cuando pueden Alabar a Dios En esta hora Y estamos viviendo En tiempo Donde hay que aconsejar A los miembros Bien A decir Lo que escrito Está a la puerta Hello A decir Lo que no es tiempo De relajar Con la cosa De Dios Tenemos que estar Preparados Para su venida Ay, ay, ay Alguien está aquí Tenemos que estar Preparados Para la venida De Cristo Amado Tenemos que tener Una relación Con Dios Les voy a explicar La oración ¿Sabes lo que oración? Oración es comunicación Y cuando tú tienes Una comunicación Con Dios Produce una conexión Y después produce Una relación Alguien puede Alabar a Dios En esta hora O sea La oración Es necesaria De la vida De un cristiano Para que pueden Ayudarle Llegar al cielo Y tener una relación Con Dios ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Y estamos viviendo En los últimos tiempos Amado Estamos viviendo En tiempos Donde hay personas Que están siguiendo Más al hombre Que a Dios Ay papá Estamos viviendo En tiempos Donde no es tiempo De seguir al hombre Es tiempo De seguir a Dios Amado No es tiempo De escuchar Mira si la palabra Viene de Jehová Gloria a Dios Pero no podemos Escuchar consejos De propia Sabiduría Ni conocimiento Tenemos que Recibir Los consejos De Dios Y no los consejos Del hombre ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Porque el consejo De Dios Nos ayuda A llegar al cielo Y el consejo Del hombre Nos ayuda A acercarnos Perdón Empujarnos Fuera De la voluntad De Dios Alguien está aquí Y estamos viviendo En esos tiempos Amado Estamos viviendo En tiempos Donde hay que recibir Y agarrar Los consejos De Dios Alguien está aquí Cristo Ya está a la puerta Amados No es tiempo De perder tiempo Amado No amado No No podemos perder tiempo ¿Sabe por qué? Porque el está a la puerta El viene a buscar Su iglesia Amado ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Salmita Hablando Diciendo Que Jehová Es mi pastor Y nada Me faltará Jehová Es mi pastor Y nada Me faltará No necesitamos Nada más En este mundo Esa canción Que dice Que me falte Todo menos Su presencia Mucha gente Mucha gente Lo canta Pero no puede Vivir sin su esposo Sin alguien Que pueda Alabar a Dios En esta hora Sonríe Que Jesucristo El ama Ellos también ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Estamos viviendo En los últimos tiempos Amados Le consejo Para que ustedes Pueden seguir Para adelante Acercándose más A Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios Ama la verdad En lo íntimo Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Necesitamos Acercarnos Más a Dios Mira Dos hombres En la Biblia Dos hombres En la Biblia Jonás Y Moisés Escúchame bien Jonás Y Moisés Pastor Necesitamos Acercarnos Más a Dios Escúchame bien Jonás Y Moisés En el libro De Jonás La Biblia Establece Que Jonás Se fue Fuera Lejos De la presencia ¿Alguien está aquí? Y Moisés En eso Dice Sin tu presencia Sin tu presencia Yo no quiero ir No podemos ser En estos tiempos Como Jonás Hay que ser Como Moisés Que sin su presencia Yo no puedo vivir Sin su presencia Yo no quiero ir A alguien Que pueda Alabar a Dios En esta hora Y estamos viviendo Lo voy a decir Lo voy a repetir Repitar Que estamos Viviendo En los últimos Tiempo Estamos Ya son Los señales Que estamos Viendo En el mundo Que la Biblia Lo establece Que estamos Viviendo En los últimos Tiempo Amado Estamos viviendo En tiempos Amado Donde hay que Tener Nuestros ojos Abiertos Amado Que lindo Tenemos Tenemos que Tenemos que Acercarnos Más A Dios Y no Al hombre No sé Por qué Yo sigo Repitiendo Esto Amado Pero En los últimos En los últimos Tiempo Estamos viviendo En tiempos Muy peligrosos Pastor Y yo siento La presencia De Dios Diciendo esto Amado Estamos viviendo En los últimos Tiempo Mira Amado Desde niñez He escuchado Que Cristo Viene pronto Y todavía No ha llegado Y le voy A decir Algo Cristo No viene Pronto El silencio Cristo No viene Pronto ¿Sabe por qué? Porque Cristo Viene ya ¿Cuántos Pueden Alabar A Dios En esta Hora Y estamos Viviendo En los últimos Tiempo Le voy A testificar Esto Porque siento De parte De Dios Testificarlo Y yo voy A culminar Esto Cuando yo Tenía 12 años Yo estaba En mi Cuarto Yo para La gloria Y honra Del Señor Nací En el Evangelio Con un Pastor Que vivía En el mismo Building Que yo En el Bronx Y pues Yo Amén Crecí En el Evangelio Amén Fuego Pentecostal Como dicen Alábaro Que él Está vivo Y yo A la edad De 6 años Pues cuando yo Amén Nací Amén Mi abuela Siempre me llevaba Para la iglesia Amén En la iglesia De Peguero Hilberto Amén Yo nací Con ese Hombre de Dios Si hemos podido Amén Amarlo Y pues Amado A un tiempo Llegó donde Mi abuela No estaba En la iglesia Yo a la edad De 6 años Estaba hablando Con mi madre Y un pastor En el mismo Building Donde yo Estaba viviendo Amados Estaba ahí Viviendo Y yo le dije A mi mami Mami Yo quiero caminar Con ese pastor A la edad De 6 años Amado Yo quiero Caminar Con él Yo quiero Poner Los mismos Trajes Los mismos Corbatas Que él Tiene Alábalo Yo quiero Predicar Como él La edad Que lindo Es el señor A la edad De 6 años Y a la edad De 12 años Ya no estaba En la iglesia Cuando uno Llega A los 12 años Ya quieren Hacer lo que Le da la gana ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Yo estaba en mi cuarto Con un dolor Muy fuerte Pastor Dolor de cabeza Amén Vomitando Fiebre Amén Y me llevaron A mi madre Me llevaron a un hospital Que se llama En el Bronx Se llama St. Barnabas Hospital Y yo estaba Esperando No estoy mintiendo Doctor Estaba esperando 4 horas Por los doctores ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? El Bronx Amado Estaba esperando 4 horas Por los doctores Ahí en mi teléfono Con el dolor Y 4 horas pasando Y me entraron Al cuarto Me dijeron No, nada Está pasando contigo Tome esta pastilla Vas a sentir bien Y pues Dos días pasaron El dolor Todavía estaba ahí Todavía estaba vomitando Y fuimos a otro hospital Se dice En los hospital De los ricos Alábaro Allá en el Bronx Pero No hay nada En el rico Del Bronx ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Sobrío Que Jesucristo Le ama Yo también Y ahí estuvimos Esperando Dos horas Por los doctores Amados Escuché A la edad De 12 años Amados Escuchando voces Escuchame bien Escuchame bien Que voy a terminar Con esto Escuché una voz Que me dijo Ángel Tú estás muriendo Que lindo Que lindo Es el Señor Ángel Tú estás muriendo A la edad De 12 años Yo miré a mi mami Y le dije Mami Escuché una voz Que me estaba diciendo Que yo estoy muriendo Y como mami No le sirva El Señor Ellos comenzaron A reír Mi abuela Estaba ahí Mi madre Estaba ahí Y comenzaron A reír Y pues Fui uno de los doctores Yo atrevido De 12 años Alábalo A los doctores Mira estoy muriendo Y comenzaron A reír también ¿Cuánto pueden Alábalo a Dios En esta hora? Entraron al cuarto Me dieron el cuarto Mi español No es very Very good Pero hicieron El x-ray ¿Cómo se dice eso? X-ray Eso es Y Hicieron eso Y los doctores Tres, cuatro doctores Para hacer eso Solamente se necesita Un doctor Solamente Y después de eso Entraron cuatro doctores Dentro del cuarto Y los cuatro doctores Me miran en las caras Miran a mi mami Y a mi abuela Me dicen ¿Cómo tú sabes Que tú estás muriendo? Alguien puede Alabar a Dios En esta hora ¿Cómo sabes Que estás muriendo? ¿Sabes algo Pastor? Solamente De los cuatro La gloria De Dios Solamente De los cuatro Uno de los doctores Se convirtieron Y también Mi mamá ¿Cuánto pueden Alabar a Dios En esta hora? ¿Sabe por qué? Porque fue La voz de Dios Que me estaba Protegiendo De todo mal ¿Cuánto pueden Alabar a Dios En esta hora? Aun cuando nosotros No estemos fiel A Dios Él siga siendo fiel Entonces pueden Alabar a Dios En esta hora Y ahí Hicieron La operación Mi español No es Bérico Loque Pero Se llama Apéndix 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 Ok Que estaba Por flotar O algo así Yo no sé Amado Pero que cuando Se explota Por dentro Tú puedes morir O algo así Gloria a Dios Por eso Bueno no Gloria a Dios Por eso Y pues Amado Hicieron la operación Y pasaron días Y tuvo que llegar Al hospital De nuevo ¿Por qué? Porque llegó Una infección Por dentro Por dentro Y pues Yo creo Que esto fue La voluntad De Dios Amado Llevándome A los Hospistales En estos días ¿Sabe por qué? Porque Cuando Estaba En los Hospitals Escuché La voz De Dios De nuevo Que me dijo Ángel Vas a predicar Mis palabras Y yo no preguntaba A Dios Nada ¿Sabe por qué? Porque no podemos Preguntar A Dios Nada ¿Hola? El silencio Hay gente que está Preguntando A Dios Cosas No podemos Preguntar A Dios Nada ¿Sabe por qué? Porque todo Lo que Dios Hace es perfecto ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Y yo Preguntando A mí mismo ¿Cómo yo voy A predicar Si no Ni Génesis Ni Apocalipsis No sé Dónde está En la Biblia ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Pero muchos Son llamados Qué lindo Qué lindo es ser Señor Dios es fiel Amado Él está A la puerta Vamos a buscar Más de Dios Póngase de pie Amado Qué lindo Qué lindo Es ser Señor Qué lindo Es ser Señor Vamos a orar Padre Venimos delante De tu divina Presencia Dios Te doy Gracias Gloria Y honra Por lo que Tú haces Y por lo que Tú sigas Haciendo Papito Dios Padre Te doy Gracias Por hablar A tu pueblo Dios Señor Sabemos Que tú Estás A la puerta Dios Y vamos A buscar Más de ti Y menos Del hombre Dios Porque tú Eres el que Ofreza vida Y vida eterna En abundancia Dios eterno Te doy Gracias Gloria Y honra Porque tú Has hablado A tu pueblo Y vamos A llevar Esta palabra En nuestra casa Y vamos A vivir A Dios Y vamos A estar Preparados Para tu Venida Dios En el nombre De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Amén 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 Si hay alguien Aquí Si hay alguien Aquí Amado Las almas Son lo más Importante Amado Las almas Son lo más Importante Conozco Muchos pastores Que dicen Ah cuando Llega el verano Vamos a ir A las calles Nunca Sabes ¿Cuántos pueden Alabar a Dios en esta hora? Amado Estamos viviendo En los últimos Tiempos Si hay alguien Aquí Que quiere Aceptar a Jesucristo Como su Único Salvador Él te Quiere Abrazar En esta Preciosa Tarde Qué lindo Es ser Señor Qué lindo Es ser Señor Vamos a Estar Meditando En el Señor Maravilloso Tú eres Dios Si hay Alguien Aquí Que quiere Aceptar A Jesucristo Si hay Alguien Aquí Que quiere Reconciliar Su vida Con Cristo Él Está Aquí Para Abrazarte En esta Preciosa Tarde Qué lindo Es ser Señor Maravilloso Tú eres Maravilloso 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 Tú eres Dios Visto Tu presencia Va a descender Tu poder A los que Estamos Aquí Creo En Ti Jesús Te bloquearás En Ti Creo Creo En Ti Jesús En Lo que Harás En Mi En Mi En Mi Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Recibe Toda Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precio Hijo Hijo De Dios Quiero Levantar A Ti Más Precio No Precio Te 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 Jesús, enloquearás en mí, creo en ti, Jesús.